Santa María, Señora de Padre, en este día cantamos tus pies, que vamos a hacer todos los pies, tu que nos guía, Santa María, Nuestra Señora de Padre. Santa María, Nuestra Señora de Padre, en este día cantamos tus pies, nos guía con la esperanza, que a todos los padres de paz, creemos con los pies, Santa María, Nuestra Señora de Padre, en este día cantamos tus pies, que vamos a hacer todos los pies, cruce, 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 santa, María, Nuestra Señora de Padre, cruce, 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 cru